Hola, bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy va a ser un video explicativo para que los ayude si están esperando ir aproximadamente a Cancún o están allá. Es sobre el parque Escaret y les voy a dar unos tips que sé que les van a servir de mucha ayuda. Aquí están viendo una toma aérea desde nuestro dron que, valga la redundancia, está prohibido, pero ya lo habíamos hecho. En la entrada del parque, lo primero que tienen que hacer es que cuando lleguen rápido hacer fila porque se hacen una fila súper grande y ahí es donde sacan los paquetes que vayas a hacer en el día, como si quieren nadar con tiburones, hacer snorkeling, parachoques y demás. Una vez ya que hayan terminado la fila y les toca su turno, que compren sus actividades, les recomiendo el snorkeling que está súper bonito y para los niños el nado con tiburones que lo van a ver al final del video, algunas tomas que les grabé a mi niño porque recuerden que esta es la segunda vez que vamos al parque porque es muy grande. No se les olvide comprar su paquete de fotos que está bien económico y te activan un código de barra en tu manilla y te vas a poder tomar fotos en todo el parque. Y aquí en este simbolito de la camarita en amarillo, aquí es uno de los lugares donde escaneas tu código y te tomas la foto con estas bellas guacamayas y todos los lugares del parque tienen diferentes áreas para fotos. Entonces van a ver aquí que el parque entero está lleno de personas vestidas con las tradiciones mayas que es una de las cosas muy bonitas que van a ver en el parque. Si compraste el paquete de Scarlet Plus, te vienen incluidos los loques que es esta área de aquí donde tienen baños para ducharse y lugares para guardar las cosas. Y aquí estamos entrando al pueblo maya, que en esta parte de aquí van a ver un cementerio de la cultura. Vamos a pasar por este puente y por abajo vas a ver el río subterráneo que es uno de los lugares que podemos hacer, que ya viene incluido en todo lo que es Scarlet. No tienes que comprarlo, eso es gratis, te prestan los chalecos, todo. Y aquí entramos al aviario, uno de mis lugares preferidos. Y aquí como van a ver a continuación, hice algo que no es permitido, que es alimentar los animales. Pero ya yo le había dado la papa cuando veo el cartel abajo que decía de no alimentar a los animales. Pero ya era tarde. Y bueno, ella disfrutó su deliciosa papita. Bueno, una de las cosas que le quiero comentar del aviario, que es una de las cosas que más me gusta, es que aquí ellos van reproduciendo las especies y después la van soltando en su hábitat natural. Es uno de los lugares más bonitos aquí para los amantes de las aves como a mí. Y van a ver muchísimos animalitos abriendo los cascarones. Porque hay una parte que puedes ver los huevitos cuando van ecloccionando. Súper lindo. Esta parte de aquí es un puentecito aéreo y tienes una parte para tomarte fotos que quedan súper bonitas. Y ven en toda parte del parque, ven cosas que tienen que ver con, o sea, toda la parte esta del aviario. Ve todo tipo de aves sueltas, huevitos, pajaritos que te van pasando por donde quieras. Es un lugar súper lindo. Aquí van a ver esto que estuvo súper cómico. Esto es un pelícano que es endémico de México. Y me enteré ahí por un amigo de nosotros que trabaja en el mismo parque, que está en peligro de extinción. Y casi me da tremendo picazo. Como pueden ver aquí en el video, ven una línea blanca. Todo el parque está señalizado por diferentes líneas. La blanca, la negra, la azul, la roja y la verde. Eso es porque cada línea lleva a un lugar diferente. Entonces es algo de lo que les quiero explicar para que vayan, o sea, conozcan el parque sin perderse. Aquí vamos entrando al mariposario, que es otro de mis lugares preferidos porque yo soy fan de las mariposas. Y aquí las pude ver desde que eran unas larvas hasta que se convirtieron ya en mariposas. Como pueden ver, esto es como una galería aquí que está súper bonita. Y aquí en el medio van a ver una especie de cenote que casi no se va a ver porque hay mucha oscuridad en esa área. Y aquí vamos a entrar en la parte donde están ya las larvas o las oruguitas que ya van a ponerse a hacer el capullo para convertirse en una bella mariposa. Y aquí siempre, como pueden ver, hay un televisor y te van explicando todo el proceso, la metamorfosis de la mariposa. Aquí igual que en la parte de lo que es el aviario, ellos aquí también hacen todo el proceso de la mariposa, todo, las alimentan y también las sueltan. Aquí ellos le tienen estas frutas para que tú las puedas ver en su hábitat y están súper lindas. Estas son unas mariposas azules que son una belleza y a una de ellas estando viéndolas salió volando y fue algo súper mágico como van a poder ver ahora. Lo que pasa es que como esa parte ahí es como muy húmeda, como que se, miren, la vieron, ya salió volando. Fue una belleza esa mariposa. Aquí tienen un área bien bonita para tomarse una foto con unas alas atrás que les voy a insertar una fotito en un área de aquí, en una esquinita aquí del video para que vean qué bonito. Y aquí vamos entrando a la parte del acuario que también es un área muy bonita. Ellos mismos aquí alimentan a los peces desde cero, crean toda la comida de ellos. Tienen una parte que, entre comillas, viene siendo como una especie de laboratorio que hay algunos tipos de peces que le hacen su propia comida y los demás también los capturan en la playa aquí mismo del Escaret. Aquí tenemos un amigo de nosotros que trabaja aquí y le queremos mandar un saludo aquí a Didier en el video que él trabaja aquí dando mantenimiento a todo lo que tiene que ver con el acuario y tiene sus propias peceras. Y aquí pueden ver un muchacho que estaba limpiando esta pecera desde adentro. Esta área de aquí está súper bonita también y si van con niños van a verla súper linda. Tienen esta parte aquí también que tienen, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Mantarrayas pequeñas. También en la parte del snorkeling es una de las cosas que le quiero decir, en la parte del snorkeling si la escogieron van a poder nadar con peces, mantarrayas y tortugas. Están súper lindos y sigan viendo el video que al final van a ver todo lo que hicimos nosotros cuando el snorkeamos. Esta parte de aquí está súper linda y los voy a dejar para que sigan viendo. Bueno y aquí es una de las actividades que hicimos. Esta la hizo mi esposo y mi niño que ellos están un poquito más allá, el que tiene el suéter azul, que tiene el niño al lado y está Joan y Justin y está el nado con tiburones, que en realidad es el tiburón nurse o el tiburón gata, como le dicen en español. Y ellos están ahí, los puedes tocar y ya una parte cuando ya al final se termina todo el show, que te explican todo, está súper bonito y súper educativo porque nos quita un poco la cosa que tenemos con el tiburón, que pensamos que es muy agresivo, que te va a ver y te va a comer y no. Ellos te explican mucho mientras tú los respetes, estos respetos de los animales, los animales merecen respeto. En fin, aquí pueden ver que ellos bajan, ya están adaptados, que cuando la gente está snorkeando arriba, ellos bajan completo para abajo, como ahorita lo vieron arriba y ya nada más que la gente empiezan a nadar arriba, ellos bajan completo y se quedan en la parte de abajo del acuario, porque esto viene siendo como un acuario, porque por el otro lado hay una parte de cristal que puedes ver esto desde abajo, que se me lo pidió grabar, pero bueno, aquí creo que hay una parte aquí que se ve, que la gente lo pueden ver mientras la demás gente hace en este tour, pueden ver los tiburones y la gente nadando desde abajo. Ah, les voy a poner una foto aquí que yo le tomé a mi esposo desde abajo, desde esa parte aquí que se ve, mira, aquí se ve un pedacito, pero como es agua no se ve bien. Este es mi niño aquí que no le tiene miedo a nada y ustedes lo ven, el tiburón abajo y él ahí arriba, valiente como el padre. Que de hecho el padre es el que está grabando. Sí, de hecho el padre es el que lo está grabando con la cámara. Esta actividad está muy bonita y es única porque eso no lo hacen en muchos lugares. Y esta parte de aquí que es la parte de las tortugas es un área bien bonita que van a ver tortugas pequeñas y también unas tortugas grandes. En esta parte también hay un restaurante que pueden comer, recuerden que si compraron el Estarer Plus, te vale una comida en el día. Nosotros no nos gusta esta parte de este restaurante, nosotros nos gusta un restaurante que se los recomiendo si son amantes de los mariscos como nosotros, que se llama La Península y tiene una vista bellísima al mar. Que le voy a poner también una fotico aquí en esta parte de aquí para que lo vean. Que tiene marisco y tiene langosta, camarones, bueno de todo, yo me quedé loca con la comida ahí, súper rica. De verdad que es una belleza, miren este es el restaurante ese que le dije. Que tiene la vista aquí, pero el de La Península tiene vista al mar. Esto es una parte también que es por donde está el restaurante de La Península que viene siendo una piscinita natural donde el mar entra y ahí mi niño, como lo pueden ver, siempre no podía ver un charco que se metía. Y también hay actividades que es aquí, aquí te prestan en snorkel si no llevan y puedes nadar y todo de ahí abajo está lleno de pescado, que allá venga mi esposo nadando para allá y mi niño aguantado de esa soga para llegar al otro lado, porque es una de las actividades que hacen la gente ahí. El restaurante de La Península es aquel que pueden ver allá en aquella esquina. No, ese es el otro, es uno parecido a ese, pero lo buscan, se llama restaurante de La Península y lo van a encontrar, está súper rico y verdad que cuando, si van y seguían por mi video por favor déjenme en los comentarios qué les pareció el restaurante, porque yo quiero ir de nuevo para nada más para ir a ese restaurante. Y ese barquito azul que tiene una ballena pintada, ese es el barco que nos lleva a hacer el tour del snorkel. Esa parte de ahí es para hacer también el adrenalina, que es el barco negro que está atrás que es una de las atracciones también para los que les gusta marearse, que también se hacen ahí, se llama adrenalina y está buenísimo también, que no permiten niños, pero bueno, las personas adultas lo pueden hacer. Está súper bueno y bueno, los dejo para que sigan viendo esta parte aquí que está súper linda y es una playita aquí bien limpiecita, después que terminas de comer te vienes a relajar ahí, súper rico. Y como pueden ver aquí, animales te van a salir donde quieras, así que sin susto, que aquí van a ver animales por donde quiera una belleza. Esta es una de las señalizaciones que les digo, como que señalan el parque para que no te pierdas porque es muy grande. Y aquí vamos entrando a las ruinas mayas, que es un área bien bonita para tomarte unas fotos así que queden bien bonitas. Y es un área también que tratemos siempre de cuidar y todo, porque para ellos una reliquia, aunque yo a ciencia cierta no les sé decir si sean originalmente arqueológica, pero bueno, con todo eso hay que respetar. Aquí van a ver animales por toda área, este que ven aquí es un tapir, pero van a ver venaditos, monos, van a ver flamencos como estos que están viendo aquí, que aquí las fotos quedan súper lindas. Atrás de ese cartel que descaré con aquellos flamencos así, quedan súper lindas. A nosotros nos las tiramos. Y aquí ya vamos de camino a nuestro tour del día, a nuestro segundo, tercer tour del día, que es hacer snorkel. Ese que vieron ahí, que es el parachock, lo pueden hacer también, pero si van con niños tienen que tener cierto tamaño. No pueden ser cualquier niño ni niño pequeño, porque eso tiene que cumplir ciertos estándares. Y aquí vamos todos emocionados, locos por meternos en el agua allá, porque a nosotros nos encanta el agua, como saben. Y aquí entonces van a ver todos los animales que vamos a ver ahí en este snorkel. Miren las tortugas. Esta tortuga yo estuve casi que acostada arriba de ella porque es grandísima. Es una belleza. Y van a ver cantidades de diferentes pececitos tropicales y también van a ver mantarrayas. Si miran bien, bien abajo, también puede que vea uno que otro cangrejito, alguna que otra estrellita, además. Y miren ahí abajo la mantarraya que se ve. Es una belleza y es una experiencia lindísima. Si van con niños, porque esto lo pueden hacer con cualquier edad los niños. Los dejo para que sigan viendo ahí la belleza de esto. Y si compraron el paquete de fotos aquí con ustedes, va a venir siempre un muchacho que les va a tomar unas fotos bellísimas con estas tortugas, con estos animales. Les voy a insertar la que tenemos con mi esposo, que él bajó, se quitó el chaleco, que no te lo dejan quitar. Pero bueno, él es nadador y se lo dejaron. Aquí estoy yo arriba de la tortuga. Aquí nos tiraron unas fotos súper lindas, 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 lindas. Es una experiencia tan bonita. Ellas están adaptadas y nada más sienten que llega al barco y dicen, ahí viene comida. Porque ahí los alimentan para que ellas vengan y puedas tocarla, tomarte fotos con ella y demás. Como siempre respetando, sabiendo que es un animal que está el silvestre, que aunque parezca que es inofensivo, te puede dar una mordida. No le puedes tocar la boca, las mantarrayas. Recuerden, si vienen con niños, se las voy a explicar porque nosotros sabemos que siempre estamos en el mar. Las mantarrayas, por nada del mundo le pueden tocar la cola porque es súper peligrosa. Y cuando se la tocan, ella puede pensar que las vas a atacar y es súper, es un animal bien peligroso. Pero bueno, ellas, mientras tú estés esnoqueando ahí arriba, ellas no te van a hacer nada. Aquí venimos para la parte de los delfines, que fue lo que yo hice. Pero en esta área, lamentablemente, no les pude grabar porque aquí no me permiten nada. No puedes tener arete, no puedes tener nada puesto que brille. Nada, prácticamente en bikini. Y ya. Y entonces les voy a poner unas fotitos también para que vean las fotos que yo me estuve tomando con ellos. Para mí fue una experiencia súper linda porque mi animal, de todos los animales que existen, este es mi animal preferido, que es el delfín. Aunque yo amo todos los animales, pero este es mi animal preferido. Y aquí vamos para el río subterráneo, que ya lo hicimos pasando las 2 de la tarde porque en la mañana es demasiado frío. Este río está por menos 22, ¿no? 22 grados. Menos 22, no, 22 grados. Nosotros fuimos en dos tiempos. El tiempo que fuimos la primera vez estaba en invierno y ahora fuimos en verano. Ahora está un poquito más caliente. Sí, sí. Aquí esto es una parte de como si fuera un cenote. Aquí me empujó, el puñal niño me empujó y aquí vamos nadando por el río para abajo. Este río es súper suavecito. Tiene dos entradas, una más larga, una menos larga. Pero esta parte de aquí siempre vas a pasar por esta de aquí. Hay algunas partes que están abiertas como pueden ver en el video y otras que están completamente oscuras. Por si le tienes un poquito claustrofobia, no se los recomiendo porque hay unas partes que no vas a ver prácticamente nada. Pero se disfruta muchísimo. Ya después de pasar todo el día entero en la playa, este es bien refrescante y es un lugar lindísimo. Aquí vas a ir viendo, esto es unos venados porque vas pasando por diferentes áreas y vas viendo venados y de todo está súper rico. Aquí te tomas unas fotos buenísimas que les vamos a insertar también aquí para que la vean. Y de verdad que Scaré es una experiencia muy linda que se las recomiendo mucho. Y voy a ir explicándoles aquí también que si se quieren quedar como hasta las 9, ellos empiezan un show que empieza a las 7 y media y termina como 9 y media de la noche que es de la cultura maya, súper lindo, con baile y todo. Aquí les voy a poner un pedacito que grabé porque yo fui con el niño pequeño y ya él estaba loco por ir para el hotel. Y imagínense, uno cuando viene con ellos, ellos tienen que disfrutar y uno también adaptarse a su cansancio porque al final un niño pequeño no es como uno que es más grande, que aguanta más. Y ya después de un día entero de todo este día súper divertido, ya estaba loco por regresar al hotel. Bueno y espero que les haya gustado mi video, que les haya servido cualquier duda que tengan. Si no han ido, que me quieran escribir y comentar abajo, con gusto se los estaré respondiendo. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, este canal es bien variado, tengo receticas de comida, otros viajes que he hecho. Y ahí cualquier cosa que tengan o cualquiera duda que tengan, me pueden dejar abajo como se lo dije anteriormente. Nos vemos en un próximo video. Así que nada, disfruten del parque y hasta la próxima.